Volvemos al marco de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús María. Continuamos en este segmento transitando las distintas propuestas comerciales que se estuvieron presentando en la exposición. Pasábamos específicamente por el stand de Acron, analizábamos todo lo que fue la paleta de productos traídos a la muestra. Esto nos comentaban. Acá hemos venido con toda la gama de productos nuestros, tolvas, embolsadores, tractoras, esparcidores, tractores cubotas. Nos faltó traer el mixer vertical por una cuestión de disponibilidad, palas, cargadoras, SDLG y con toda la gama comercial también de planes propios y convenios con bancos. A nivel comercial, ¿con qué están trabajando? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué promociones? Lo que es venta directa de fábrica, tenemos hasta 12 cheques mensuales, no se actualiza el precio, queda fijo y después tenemos todo lo que es canje cereal disponible y también con canje cereal a futuro hasta mayo del 2024. Bueno, presentando también la novedad que llevaron a Palermo y que ya están mostrando en distintas partes del país, la línea de drones de la compañía. Comenta un poquito por dónde va esta nueva línea comercial que tiene la empresa. Y bueno, ya Acron está viendo que ya en todo el mundo se está empezando todo lo que es la aplicación por dron y bueno, se ha hecho un acuerdo comercial con la firma DJI para todo esto y no solamente para fumigar, también sirve para fertilizar y para hacer siembra al boleo y que bueno, hoy estamos haciendo todo lo que es el marketing de este producto para que apenas se pueda salir comercialmente ya estemos bien preparados por eso. Y sobre las distintas novedades presentadas por Acron en la muestra dialogamos también con Hugo Franco, gerente de marketing de la empresa. Esto nos decía. Venimos como siempre preparados de la mejor manera. Tratamos de, cada vez que vamos a una exposición de esta magnitud, de esta importancia, tratar de llevar lo mejor y lo más diverso posible sabiendo que Acron fabrica y comercializa equipos para cosecha, post cosecha, fertilización orgánica y manejo de forrajes conservados. Trajimos equipos para todos esos rubros pero también estamos presentando aquí, casi en exclusiva porque es la primera vez que lo traemos aquí a Jesús María nuestro dron agrícola DJI Agras, el modelo T30 que tiene 30 litros de capacidad, sirve para pulverizar, para fertilizar, para sembrar. Además, bueno, nuestra línea de cargadoras frontales SLG que son complemento ideal para nuestro equipo forrajeros. Bueno, todo lo autodescargable, embolsadora, extractora, un tractor japonés Kubota que también distribuimos de manera oficial desde Acron. Bastante nutrido el stand de Acron. Indudablemente la paleta de productos es, ya te diría, por todo el ambiente conocido y también todo lo que son las herramientas comerciales siempre Acron va como a la punta de lo que va marcando el mercado. ¿Con qué herramientas están trabajando hoy? ¿Cómo están proyectando las campañas? Como todos saben, Acron distribuye y comercializa de manera directa, de fábrica. Eso es a través de financiación propia, que puede ser con 12, 18 cheques. También créditos con entidades bancarias, tanto públicas como privadas. Y bueno, también ya conocido por todos a través de ClickGranos S.A., que es otra empresa de grupo, el canje cereal, tanto disponible como futuro, que en este momento está en composición a soja mayo 2024. Vamos ahora a las características específicas de este dron. Analicemos puntualmente prestaciones de esta nueva herramienta que Acron va a sacar dentro de algunos días al mercado, tema que analizábamos con Agustín Solís. Así es, bueno, estamos presentando el dron agrícola de la marca DJI, el modelo Agras T30, que es un dron para pulverizar, fertilizar y siembra. ¿Qué autonomía tiene? ¿Con qué baterías trabaja? La autonomía de cada batería son de 10 minutos. El equipo va a venir con 3 baterías, que son baterías de carga rápida. Tiene un cargador de carga rápida. Entonces las baterías también se cargan en unos 10, 12 minutos. Mientras vos estás utilizando una batería, ya las otras dos se están cargando y cuando se agote una batería vas a tener una de las otras dos baterías disponibles para continuar con el vuelo. Claro, hay que puntualizar a la gente que en realidad no solamente el recambio de batería es muy rápido, sino que también como se trabaja con prescripción, el dron baja y sube también muy rápidamente. Claro, una vez que el dron detecta que se está quedando sin batería, él automáticamente vuelve a base, donde vos marcás que vas a estar, le cambiás la batería y otra vez automáticamente él va a volver donde dejó de pulverizar y va a continuar con el recorrido que vos le planificaste. ¿Qué autonomía tiene en función de esto? Digamos, ¿qué autonomía de trabajo tiene por hora? ¿Cuántas hectáreas hace? Por hora, contemplando el recambio de baterías y el llenado de los depósitos, te da unas 16 hectáreas horas de trabajo. ¿Por día? Por ahí, no sé si el cálculo está hecho. Por día se estima entre unas 90 y 100 hectáreas por día de trabajo, en una jornada laboral. Muy bueno esto, considerando además que también es mucho más flexible las condiciones, indudablemente el piso no influye, pero sí para otro sistema de pulverización. Inclusive también trabaja con una situación de deriva menor al resto de los equipos, con lo cual, digamos, en días de viento hay un rango ahí un poquito mayor de trabajo. Claro, son muchas menos las limitaciones que vos tenés a los otros tipos de pulverizaciones y podés trabajar con un poco más de viento. El dron lo volás un poco más bajo y te va a permitir pulverizar de igual manera. ¿Todo lo que es capacitación lo van a estar dando ustedes también? Va a estar a cargo nuestro. Una vez que se haga la entrega del producto, se va a hacer una entrega técnica con una capacitación de uso, recomendaciones del equipo, detalles de seguridad para poder trabajar con el equipo. Bueno, Acron es representante oficial de DJI, con lo cual también todo lo que es el servicio postventa está por parte de ustedes. Claro, el equipo ya se está capacitando para tener un servicio técnico y todo el postventa va a correr por nosotros. De todas maneras, el mantenimiento es mínimo, me imagino. Es un mantenimiento, sí, muy mínimo. Como un dron normal, nada más que indudablemente de otro mercado. Como un dron normal. Por ahí el mayor problema es en lavar bien el equipo una vez que terminás de trabajar para que no se tapen las mangueras, no tengas algún tipo de ese problema. Indudablemente cuando hablamos de la flexibilidad en relación al trabajo, estamos pensando en distintos tipos de producciones, como bien vos lo señalabas, con lo cual la capacitación también va a ser específica, digamos, porque está claro que no es lo mismo entrar a pulverizar, digamos, un lote con soja o un monte frutal, digamos. O sea que la capacitación también va a ser específica. Sí, sí, va a ser una capacitación específica para cada tipo de aplicación según el terreno y la fruta que vas a aplicar, ¿no? ¿Han estado trabajando ya con el dron? ¿Es fácil de manejar? Sí, estuvimos haciendo pruebas internamente entre nosotros y la verdad que nos resultó bastante, te diría, no, bastante fácil, pero cualquiera lo puede manejar, digamos. Claro, ¿y la capacitación cuánto tiempo lleva, para tener una idea? ¿Cuánto tiempo lo podés volar al dron? Calculamos que con una capacitación de dos o tres días ya podés volar tranquilamente el equipo. ¿Con permisos especiales, digamos, los permisos, quién los otorga? El permiso se rinde en la NAC, que te da una licencia de pilotos para drones. En Buenos Aires se rinde esa licencia. De esta manera, con este último tema estamos concluyendo nuestra edición de hoy. Dejamos el Jaguel Ecuestre, dejamos Villa Allende. Nos estamos despidiendo de este lugar, por supuesto, invitándolos a que lo recorran, a que vengan, a que lo conozcan. Específicamente, este lugar está ubicado en Villa Allende, Serranías Cordobesas, el pie de las Sierras Chicas, un lugar fantástico con muchas actividades. Por supuesto, antes de dejarlo, les recordamos nuestras redes sociales, nos volvemos a encontrar ahí, seguimos comunicándonos para continuar analizando parte de lo que estamos haciendo en este sector. Ha sido un gusto acompañarlos una vez más, nos vemos dentro de siete días en esta señal. Hasta la próxima.